Para ubicar el teclado y los micrófonos. Uy, las vamos a cuidar de la gente. Hasta las manos. Así que en el corazón de Dios, Martín, estaba Mica para tu vida. Y Mica, en el corazón de Dios, estaba Martín para tu vida. Mica, en el corazón de Dios, estaba Mica para tu vida. Mica, en el corazón de Dios, estaba Mica para tu vida. Mica. Mica, en el corazón de Dios. Sal cuando te quiero. Mica. 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 Un solo propósito, un solo proyecto, un solo sueño, una sola aventura, una sola historia, una sola vida. El matrimonio es ese, donde cada uno de ustedes deja una individualidad, pero no de abandonarla, sino de fundirse con su peculiaridad y particularidad en una unidad superadora que es el matrimonio. Prometes amarla, honrarla, cuidarla, protegerla, en todo tiempo, en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en la diversidad, manteniéndote fiel y dejando a cualquier otra, mientras ella viva y dispuesto a servir al Señor donde el Señor les pida. Sí, lo prometo. Sí, 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 prometo. I feel you, I feel you I feel you, I feel you I feel you, I feel you Baby, what's your memory? That's really all I need, all I need, all I need I'm alive and breathing, living my best life Love is on my mind and it's making me high ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!